¡Galletica! ¡Mi senador! ¡El papá de los senadores, mi candidatazo! No, ya está la gente lista, sí, ya le dimos juguito, galletica, nada más esperando que usted llegue. Bueno, listo, lo espero. No se vaya a demorar, que la gente está desesperada por eso. ¡Déle, pues! El mercado que esperabas Con el poder estará bien por nosotros trabajar Con el tú no vas a perder todo, el distrito gana Si votas esta vez que sea Pensando en lo mejor Capaz y con buena misión para el crecimiento Hombre, de verdad que me siento contento De estar aquí con el pueblo Porque uno tiene que estar con el pueblo Porque así, como ustedes, yo vengo de abajo Yo vengo de abajo, yo he comido yuca, con suero, malanga Yo he estado en el campo con la gente que de verdad lo necesita Entonces, yo necesito de su colaboración para cambiar esta vaina ¿Cierto, hermano? Vea, mi mamá Mi mamá se rebuscaba Lavando chismes Planchando ropa ¿Tú te acuerdas? ¡Claro! Planchando ropa Mi papá era ratero O sea, él hacía trabajado de rato Trabajaba aquí, trabajaba allá Se rebuscaba Hombre, nos cobran una luz cara Un servicio de energía caro Oye, eso nos deberían cobrar mensual Un mes sí, un mes no ¡Claro! Un mes sí, un mes no ¡Este es el hombre! ¡Este es el hombre! ¡Así es que es! No nos podemos estar dejando meter los dedos en la boca Que hay muchos corruptos ¡Ah! Oye, los lunes, para el guayabo Nos deberían mandar Hombre, agüita de coco por la pluma, por la llave Eso es lo que necesita el pueblo de verdad ¡Ah! Hombre, yo O sea, a mí me llena de sentimiento la verdad Porque yo, no jodanme Yo soy como ustedes también Yo tengo problemas Hombre, por este país que no avanza Pero es por la misma corrupción ¡Líder! Venga acá, hagamos el favor Dígame, mi senador, dígame Venga acá, esta gente no habla Esta gente está escallada Oiga, mi senador Yo le voy a ser sincero Para hacer que esta gente es sordomuda Hombre, hermano ¿Usted por qué no me avisó? Si yo estoy aquí grito y grito y hablando Me fuese ahorrado esa saliva, ve Hombre, qué pena con usted Pero esos votos son seguros Pero son sordomudos Por eso es que usted ve que ellos no aplauden No ríen No hablan ¿Seguro que son seguros? Sordomudos Seguro Y seguro el voto Ah, bueno, entonces Yo tengo muchas reuniones hoy Así que yo me voy Entonces, yo, ya sabes que damos así Ya sabes que damos así Hombre, chavo, estamos bien, mi hermano Venga para acá Hombre, un abrazo Oiga, ya sabes Yo le despido esa cuestión, oye Oiga Nos estamos viendo, yo, mi hermano Hombre, qué placer estar aquí, oye Qué placer nos vemos, yo Pero es que vamos, vamos, vamos ¿Cómo se nos hace tarde? Vergación chamo, decime cuando hay otra reunión porque así sí vale Espérate un momentico, perdón, un momentico. Ajá, compadre. No, compadre, los estoy poniendo a 30 sin silla y a 50 con silla. ¿Cuánto necesitas? 10 para mañana. Pero ya saben que yo manejo puro mudo yo. Bueno, ya se los pongo. Verga, si es que me gusta a mí, puro cobre, puro cobre. ¿Cómo le ha parecido el camello, un eco? Verga, puro cobre, sí, sí, bueno. Muchachos, ¿y cómo es que dice el mumu mumu? Mumu mumu.